Con su permiso, señor Presidente, diputadas y diputados, presento ante ustedes una iniciativa para modificar el actual formato del informe de gobierno del Presidente de la República, con la finalidad de abrir una nueva etapa marcada por el diálogo y el respeto al equilibrio de poderes. Propongo corregir la precipitada y equivocada reforma de 2008, en la que se modificó el artículo 69 de la Constitución, que estableció un formato de presentación y análisis del informe de gobierno completamente inadecuado para cumplir con la rendición de cuentas. Con esa reforma, se canceló la presencia del Presidente en el Congreso de la Unión y se sustituyó el mensaje del titular del Ejecutivo por la entrega de un documento. Así, se pasó del día del Presidente al día del mensajero, tratando al Congreso como una ventanilla administrativa. El hecho concreto es que desde hace 10 años, el Presidente de la República ya no se dirige al Congreso de la Unión. En una década, el gobierno ha ignorado y evitado el diálogo con los diputados y los senadores. Prefiriendo eventos a modo, llenos de aplaudidores, de personas que ciertamente son voceros de intereses económicos y políticos, pero que no fueron electos como representantes de la soberanía popular ni del Pacto Federal. La iniciativa que les presento propone reformar el artículo 69 constitucional para establecer que en la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año, el Presidente de la República deberá presentarse personalmente para entregar un informe escrito en el que manifieste el Estado General que guarda la Administración Pública y pronuncie un mensaje con ese motivo. Propongo, además, agregar un segundo párrafo para establecer que en fecha posterior el Presidente acudirá a cada una de las Cámaras del Congreso en su calidad de titular del Ejecutivo y de la Administración Pública Federal, donde escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que le formulen. Los términos y procedimientos específicos, como la exposición del Presidente, el formato de las intervenciones de los legisladores o el desarrollo de las sesiones son materia legal y reglamentaria. De aprobarse esta iniciativa, en México tendremos un diálogo entre los poderes. El Presidente regresará al Congreso a presentar su informe y para que el diálogo sea productivo e informado, posteriormente se presentará como titular de la Administración Pública ante las Cámaras de Diputados y Senadores, donde se realiza el análisis de lo informado por el Gobierno Federal. Compañeras y compañeros, los invito a que corrijamos un equívoco que terminó por lastimar y reducir el diálogo entre los poderes. Los convoco a establecer una nueva época de debate, análisis y rendición de cuentas, en la que asumamos que los poderes son pares y que el diálogo político es el mejor instrumento para establecer diferencias y contrastes, pero sobre todo para construir acuerdos por el bien de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.